Muy buenos días, buenas tardes o noches, sea la hora en que sea... Sea la hora en que estén viendo este directo como empujiditos Mr. Deku y Allen Bon, Simón ¿Estás en directo? Ah, sí, estamos todos en directo ¿Me escuchas doble, verdad, Deku? ¿O no? Sí, pues este penejo no se mete a Discord Búteame, bájame todo el volumen a mí, güey, a mí bájame todo el volumen Y yo a ti te lo bajo todo también y ya, así de fácil, ya nadie se mueve en nada Pues este penejo que se mete... Ya entra ahí, a ver, mi biblioteca, mi búsqueda... Mira, es mejor así como... ¿Debo buscar a tu perro? ¿Qué tanto esperas tú? Te estoy diciendo que mejor bájame todo el volumen aquí y te le... Ah, ya está, ya Ah, ya escucho todo, la verdad, sí, ya... Ah, ¿de dónde te saliste? De aquí del... LOL, bye-bye Empiezo a buscar, perro... ¿Quién? Tú Ah, yo soy el capitán Sí, penejo Bueno, estoy esperando que todos estuvieran listos, no me puedo aventar así nomás Ay, güey, se me que le estoy gritando al pinche micrón Lo voy a hacer un poquito más para allá, por la neta Quiero saludar a mi yo del futuro, hola ¿Cómo estás, mi yo del futuro? Ah, cabrón ¿Qué? ¿Y eso cómo es? Saludos, suscríbete Si estás viendo esto Si estás viendo esto es que ya morí ¿Qué mamón? No me protegió bien el vicarín o el deco ¿De qué vamos a jugar entonces? Yo voy a ir su por Estás pero bien pendejo a la verga Te llevo a ir su por Qué culones son estos Los dos son... Un voladito águila ¿Cómo se puede saber aquí? Déjale ver Yo llegué primero así que se chingan los dos a la verga Mira, yo voy mid si quieren en una Y en la otra ya voy de este A DC ¿Qué, A DC? Sí, mamón, primero una de mid Voy a este voy a este Y en la que sigue voy a ir mid ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Gané mid? Sí, mamón, sí lo ganaste Por poquito Cuatro Bájalo, mate, ¿no? No, déjame a Lux Ah, maldito No, déjale Ah, no, si te ocupo a ti con Lux Ya me acordé No, 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 todo bien Ahora sí me voy a cambiar la runa de ejecutor Ahora sí me voy a cambiar la runa de ejecutor Porque a veces pasas La neta que puro fail, fail, fail Fue una pinche magia Penejo, pusiste drojería Sí, ahora sí, perro Mi genio florece en la masacre Como un lirio al amanecer ¿Tú es con los dos vales verga no? No, vale No, vale No ha sido con Annie, ¿no? Vamos a ir con Annie Ya se... Annie y jungla Annie y jungla, cálmate no, vi Te violan No pagar rato ¿Qué pex? Se hace jugar Gisen y Ace Lo voy a probar Hijo de su Hijo de su Espera, ¿qué vas? ¡Nos va a violar! ¡Stop! Ahí nos pusieron las canciones frikis, déjame ver aquí Un Republic... No, ya, ya... Es que si se va el top y lo deja fedearse el top, nos fregó Es hora del momento friki Gol da bomba Es lo primero que va a hacer Calmate... ¿Qué? Chasquillos... ¡Ah, chasquillos! ¿Cómo le dicen? No, la computadora Se descompuso el... El este... ¿Cómo se llama esta cosita de carga que tiene atrás? ¿La fuente de poder? Ajá... Se descompuso y tengo que mantener conectada a la computadora ¡Ah, la batería! Ándale, la batería ¿Se te chingó la batería? Ajá, ayer... De hecho, porque hace cuando hay que desconecté la computadora y... ¡plum! O sea, yo dije... ¡Ah, pues como que se apagó! Y a la mañana cuando la quise prender, no prendía y la conecté y así prendí el tío y yo como... ¡Ah, pues ya sé qué es! Aún aguanta, aún aguanta Oye, esta no es la canción de Anime Bakata más frikis Ay, voy con Tomasito Tomasito Ay, un pinche Blitz Cómo me cagan a la verga A mí me caen gordos los Kennen A mí me caen Pues deja llorar por el pinche Blitz que nos está jalando a la verga ¿Neta? Este puto me va a estar jalando El timor de Kaiser Relájense Es un juego Ah, si bien, mamá Nunca en la puta nadie de ustedes, ¿no? Cállate, imbécil A ver, dice que hay un Jace No sabe jugar Pero tenemos un Jace de nosotros que tampoco sabe jugar, seguro, ¿no? ¿Eh? Ah, pues es el de nosotros, ¿verdad? Sí, pendejo De hecho, estoy viendo acá abajo que... ¡Ah, cabrón! Yo no agarré la Kaiser Ah, sí, ya vi A ver Mordekaiser Hijo, soy un Lich Sí, cierto Te estoy diciendo Ahorita lo matamos Tú lo matas Tú sí lo matas, güey Tú estás bien No, el pendejo en el principio nos va a estar Jale y Jale Tú lo... No, güey Primero farmear Ya que hacemos nivel... En cuanto seas nivel 3, güey Le tiras tu stun Y la explosiva, güey Y el báculo Y es que 3, 2, 3, ya No, güey Se me cae la pistola a veces, pero... Pendejo Ya, pues... Voy a quitar la música que tengo A una más agresiva a todos aquellos que esten mirando en directo de no se me van jugando así de que no se me van a ayudar te la dejaron caer con aquí se la di y al puto blitz no están los tres campeando me es muy diferente ayudan y es para que haya llegado junto con el mundo y violarlos para controlar y pues se puse prendió es hora de momento serio no hay música para música acércate tenemos que tener cuidado los ADC tienen una kill ya los dos el support y el ADC y no se me le pega orale un regalito orale ok mi primer objeto va a ser donde lo mire este o este déjalo déjame vamos blitz jálame si me siento inspirado boom vente 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 míralo me encantan darle no tengo maná ya casi ventas sí lo matas meterte por acá para los minions para los minions te daleko un básico no tienes No tengo mana Vete, vete, vete No te alcanza, no te alcanza A menos que te dispare Buena Solo me siento vivo Pero me han matado Sí, güey No, pero no te la rifes Lo van a matar los minions Ay, güey Casi la ha matado No he escondido Bueno, me dieron asistencia Que eso es lo que cuenta Se ve que llego y le disparo La mato Venga, eso no alcanzo No alcanzo Tres Dos Uno Ya se fue Se fue Bueno Les brindo catarsis A mis clientes Y a mis víctimas Acá, Nijo Ah, quiere ver el de este Sorry, men Estoy nuevo Así que todavía no tengo Muchas cosas en el chat Bueno ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No sé por qué lo hizo Para ver si teníamos guard Ahí viene el base Lo bueno que no había puesto No había puesto No había puesto Le pegaste a la Kaiza Supongo, ¿no? Para los dos Que chilo No se peguen No se peguen Bajo torres No conviene Jungla, Jungla Sí, lo vi Buena Puto, Jungla No tiene por qué dar explicaciones Te caché Buena Buena ¡Bum! Le di ¿Los minions, perro? ¿Aoja ya le movieron algo a los minions? Muerto Buena ¿Sí lo mata? Sí, los minions le pegan macizo Ah, pero tiene robo de vida ¿Sí va? Ok Ya tengo casi mi objeto principal Bueno, es que tengo minions ahora Puta madre Sí, yo la torre Abajo en la jungla Pues aquí está la Mumu también Ok Se la quiere rifar Y pues El Amu lo mata si se mete en caliente con el Amu este y le pega ahí Adiós Eh, güey, a la Mumu Tiene el escudo No tiene La torre La... No, lo salvaste, lo salvaste Sí, por eso Usé mi heal Es que no... Eh, mi escudo no se dañó contra la torre No, sí hace No, güey No te cubre casi Pero a él sí lo cubriste No, viste Le di el heal Pero también mire que lo cubraste con la torre Y no lo mató Porque le di heal Y ya que había salido la torre Me chingué al otro, güey Sí Me lo chingué No tengo mana Para que tengas cuidado Pura base Nada más te la escondí Nada más te la escondí Shet Se dejaron venir bien fieras Y yo sin objetitos Pero no quiero comprar mi objeto What the... Gracias, men Me donó ¿Qué? Un dato de ahí me donó 5 centavos Jejeje ¡Eres rico, Parker! ¡Eres rico! Ya sé No sé por qué mis notificaciones están apagadas, eh Vamos, vamos Explótamelas ¡Uh! ¡No, güey, corre! Eh, güey, ¿todos a mí? ¡Qué puto! ¡Ese güey nos va a querer calar, este tío! ¡Acan, hijo! 5 centavos ¿Es en serio? ¿Qué? 5 euros, dice 6.5 centavos ¡Ay, güey! El amumu Le tocó ver la... La madriza ¡Qué raro que nos identificación no sonó! Este es mi llamado ¡Qué bonito es el trago ahí! Voy a guardiar Ok ¡Aguas, aguas! ¡Vete, vete, 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 vete ¿Le quedó poquito? Ajá Mira Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Ven, a ver ¡Un putazo, un putazo! ¡Huevos! Inténtalo Gracias, Enma Por esos 5 euros No sabía la magnitud de eso Buenas, carnales No alcanzó No alcancé Yo creo que ya me voy a ir a comprar mi primer objeto, ¿no? O al menos que le pegues un ataque a él ¿Sí le pegas? Sí Explótalo, explótalo Ahí está, ese Hijo de la mierda Básico Ahí está Ya le pegué el básico No ¡Ajá! Se la aventó de 10 el perro Ahí lo matan Adiós Dios mío Bueno, ya está mi primer objeto De un jalón Ahora unas botitas Para que vaya a caminar un poco más Fluido, digamos ¿Es en serio? ¿Qué es ese signo rojo? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Dice que... Velocidad de ataque 25% de ataque crítico Y 5% de velocidad de movimiento Moverse y atacar Y atacar hará que un ataque quede energizado Los ataques necesitan Fíjense, 33% de daño Adicional al impacto ¡In gato! O sea que estoy... Si tengo mi quinto... Mi cuarto disparo Le voy a hacer un... Un buen daño Para estar jugando con dos noobs Vamos bien Ah, noob te refieres a quien nada más ¿Eh? ¿Por qué le dices tan feo a Allen? Ah, son tres, ¿verdad? No, no, no le alcanzo a pegar el último Pero tú sí Por eso te está diciendo Te mamaste Pues sí, lo estuñé por si podías tú Y no, porque no se va bien No mato yo Eh, güey, no puedo creer que no me hayan matado ¿Sue tu escudo? ¿Eh? ¿Duro un putero, no viste? Por eso te dije Yo pensé que te iban a matar Luego te tiré heal Ah, ya veo todo eso hiciste Entonces sí No creo que fuera así o simple coincidencia Todo el daño ese No, pues te tiré el escudo Y luego te iban a matarte Te tiré el heal Y luego le tiré el escudo Para que corrieras Ok, ya veo todo el Esa clase de me encurge que me tiraste No, pues te quiero matar a huevo La lástima que no tengo ulti Ay, perro Ay, perro Ah, viene, 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 viene ¿Es en serio? ¿Todo eso hace? No me has vino a matarme Y vas a morir por los minions Si le pegas bien Lo vas a matar por los minions Ya, mira Tuyo No la falles ¿Te has morido? Dale, dale Vete con los minions Vete con los minions Tanto, tanto sustain Como le dicen Que aguanta un frego Que yo este también Me voy a matar ¿Cuántos retos tumbaron? La de top El mordekai, güey El mordekai Está haciendo Tira la que explota La que explota ¿Tienes ulti? Yo lo voy a tener en 3 segundos 2 1 Alga ¿La tira? Si, man, tírale Mátala Mátala No me mato No, pero la mataste, ¿no? ¿Ah? Si Para mí eso cuenta más Está bien, está bien, está bien Creo que está bien Para no saber mucho Está bien ¿Para qué? Para no saber mucho Creo que está muy bien ¿A quién le dices el Jace? Pues todo El team, ¿no? No El Jace ya ha perdido Dos torres No mames Yo pensé que nomás Había perdido una ¿Tienes que irán a la zona? Ey, ten cuidado Hasta llegar el mordekaiser Ok ¿Muy cerca o muy lejos? Va por... Ahí, ahí, ahí Se regresó La L le dio una kill A ver qué wey ¿Te mata? Sí El ulti Porque te sigue Ok, vamos a ver Estas botas A ver qué show Y... Pues esto Pues esto Según como mire yo Es que creo que era esta Esta y esta ¿Qué es lo que trae la kaiser? Nomás trae un objeto ¿Pero tanto daño? Ah, la Mumu Surprise Ya, se está burlando Se está burlando Se va a llegar Ay, Dios No vale verga No, si se salva la Mumu Tú es el que traes Ajá El de Mid Es el que te la puede chacalear Buena, eh ¿A poco ya traes el de este? El Echo Deja para que explote ahí Deja para que explote ahí Eso Manténla, manténla, manténla Manténla Ay, te lo dirá Oh, no le dio ¿Cómo verga no le dio? No vi Me la perdí la Mumu Pero son todos Contra nosotros, perro No es cierto Ay, wow Eh, wey Todos nos agarraron A nosotros Ah, caracela ¿A la Mumu? Si, al día no sirve Como te dije A su madre Nos están partiendo el queso Venga, ahí abajo ya ¿Qué? ¿Qué es lo que se quiere rendir? No, yo no me rendí ¿Cómo? No, 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 no No, no, no Se pongan de acuerdo Nada más Ya nos destruyeron dos torres Nosotros No, la torre de esos Me desean suéter en el juego Y ahora Cuál fuerte El Mumu no está hungriándole bien Pues también También El Jace, mira cómo va también Jace, ¿cuánto va? Pero lleva dos, dos Bueno No ha bajado No lo veo tan mal Pero se la pasó bajo torres Por eso se la destruyeron De volar Bien, gracias A su madre Lo reventaron en breve Por aquí anda el otro El Mordecai No, el ¿Y ese qué? ¿Sigue vivo? Sí, el 6 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Me quedan a matar a ti? Sí, a mí se me mataron Me agarraron los tres Pensé que venían para acá Y me van a quitar el El Dragón ¿Dragón? Sí ¿Cuatro? Acabé de robarse Donde le queda un cuarto Un cuarto Ahí está Vámonos Ella la Mumu se metió Si era tu Si era el hill Ay, ese hill Ay, güey Qué buena es la Mumu El Jace se empezó hasta calear ahí Una volteada por un dragón ¿Es en serio? O sea, los rodeé conmigo Eh, qué pedo Qué neta que qué daño El Jace nomás anda de roba Kills No le hace Pues con chiste que mate Y se aliviane Porque No 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 le hace nada de daño Ok Yo quiero mi torre Me la va a llevar Me falta un golpe A mi torre ahí abajo Os voy a ayudar Mejor voy a ayudar Porque está muy hardcore Si quieres pucha ahí abajo Nada más Mira, le queda un golpe también A esta torre No mames Fallé todo ¿Qué es el Jace? Uno aquí Uno aquí Uno por acá Chin Se están escribiendo Atín al menos Me están burlando de ti amigo Déjalo, déjalo Ya que me compre mis Super robo de vida ahorita Ten cuidado ¿Es en serio? Eh, ¿quién viene ahí arriba? La Mumu Buena De la Mumu Me falta Un poquito Para mi otra arma Así que Mumu Lo siento ¿Es en serio? ¿Todo eso aguantó? Bueno, creo que con eso Ya me la No, me faltan 200 Me van a matar ¿Dónde andas? Ah, ya te vi Pero rompiste la torre Es el ventaja No, pues pushé hasta la otra Todavía No, es en serio Todo eso me quita ¿Quién te mató? Es un pinche Kungla No tengo nada De robo de vida Pensé que sí tenía Ay, qué asco ¿Por qué? ¿Y cuántas llevas? Una, cuatro, cuatro No, güey El Jez ¿Quiero ir ahí, vos? Déjame ver ¿Qué pedo? Si el planeta Nada más va a robar kills Ahí ya se hubiera fedeado La pinche Ana ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Es que no quiere ¿No quiere prender mis alertas? No entiendo No, amigo Mumu ¡Uh! ¿Mínimo? Apenas alcance El sniper Sniper Nah, nadie Ah, ya lo finché Hay, güey ¡Sí, güey! Sранa, sí Todo lo que tarda es para acercarte Les Es en serio Fue a ayudar y fue a morir Demonios, Parker Voy a ir a farmear más Están muy hardcore la cosa Me jalo ¿Cuánto vas a enseñar? ¿Qué me juego? ¿Qué me juego ahorita? Reporta al Jhin No entiendes Ahí van todos ¿Crees que lo alcancen? Y lo asustó Ay, güey, este güey está puchando con todo ¿Cómo están todos? Todos, todos No puedo ni defender ¿Es en serio? Vente ya conmigo nomás Voy a ver si ¿Me trae ulti ya? Trae ulti ¿Qué pedo con esas madres? Te empujan Si, güey, pede más en putiza Ya tiene un chingo de arma ¿Quién fue el tryhard? ¿Quién se aventó el tryhard? ¿Quién, yo? No sé, hijo, hay que tryhard ¿Qué pedo con mis alertas? Están bien pasadas delante No están agarrando A ver A ver Voy a comprar Bueno, voy a comprar este Algo más Espérame Los voy a estar stuneando Para que tú los mates Ok Ok ¿Por qué te fedeaste tú? Ahí vámonos Ah, espérate Deja para quitar wards Porque la neta Tenemos que fedearte Vamos a ayuda de cacería Vamos ¡El tío! Vamos a guardear también Porque no hay nada de wards Eso equivale a que ya nos vieron, ¿verdad? Notaron al dragón ¿Gingasu? ¿Viste? Ok, si van a entrar por aquí ¿Dónde vas? Me estoy quitando de ahí De la masacre No, vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete por acá Vete por acá Vete Largo No seas mami ¿Para dónde me aventé? No, neta Que ando bien Super mega fail De eso El que está haciendo toda la partida aquí Es el pinche Blitz Está bien pasado el lance No, es el funglero El funglero va 10 a 1 El blitz lo teníamos tú y yo controlado De eso lo sigamos ganando Acuérdate Llegaron y me arruinó El que le arruinó fue el fungla Como quien dice Bueno, ¿me hace fungla? ¡Pégale, ni! A su madre la Khaiza Yo también Dice No sufriré esta fealdad Pues la neta Perdió tope Este bato Y me quiere echar la bronca A mí O sea, mame Ok El primero en perder Pero Y luego Está llena de bronce Ok, son aquí Y otra acá El rollo robo-kill Si se la trae bien cynico Vengo a morir La neta es lo que vengo Vengo a morir Vengo a morir Robos, asesinatos Malas decisiones Corre, Annie Mi comida Toma, pa' para fuera Ja, 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 ja G Blitz Nos metieron, la neta Paliza, maliza Todo iba bien en Nación del Fuego La Nación del Fuego atacó El Asir da asco Sí, porque te avientan las habilidades O sea, te están atacando cada rato Pero te están matando también Te amo, Lutz Es que me puso la crisis No sé, déjame ver que algo aquí Ni mis alertas que no están saliendo Ah, el crisis Es que el Blitz puso El Blitz puso Y a veces que la partida puso de que Ah, yo andaba de roba kills Merezco report Y le puse tú no Blitz Tú no, bebé Qué mame Ahí está, miren Pues ese es su trabajo Es su por, ponle No la probé intencionalmente Pero Al menos no deja que se vayan No sé qué era Que no quieren salir las alertas Ya está ¿Qué van a ir? Oh, digo Su por, perro Voy a ir a ese una vez más Pero ahora sí voy a ponerme más trocha Porque si nos pusieron una revoltija Voy mid pero con Jaime Indinger A ver qué onda con él ¿Quién es ese, güey? El monito ese que te dije Ah, ya sé ¿Quién? El de las torretas Simón Sí, ya cayó A ver si la puedo hacer con él Está bien enfadoso Ese pinche mono Me cae gordo ¿Por qué? Por eso Por eso lo quiero hacer Porque Pone sus torretas enfrente Y se queda hasta atrás El pendejo ahí nomás viendo que No, de hecho Lo que quiero hacer por lo mismo Por el Azir Es que el Azir Es el juego que tiene También el Azir El Azir Pero ¿Quién dice que nos va a tocar Contra un Azir otra vez? Hay que invitar al Ema Está en el chat No sé si estáis viendo el directo O si no O si trae Dile Dile Con que no sea su Ford Dile que está bien Ema, ¿qué rol juegas, Ema? Dile que yo voy en mí Ah, pero también falta que sea también De LA De LA Que te da LA también faltaba Porque a lo mejor Es su cuenta A lo mejor es de otra parte Y entonces si no ¿Verdad? Pues que haga una nueva Estaría bien Siempre es bueno probar Varias regiones ¿No? Y luego Ya nos acuerda Que queríamos hacer un team Ya para chingarnos Pero Para jugar el clasificatoria Bien Es que sí Hace falta hacer un team O algo acá más Irle Tirarle más arriba ¿No? ¿Dónde ya no me va a faltar Un top Y un jungla? ¿Un top Y un jungla? Sí Y el Alejandro No lo quiero de top Es que juega ¿Qué juega el de este? Morde Kizer Es top, ¿verdad? Sí La neta Y cómo chinga con su morde Que está chingando Y que no sé qué Pero la neta Si no lo hace bien al principio Vale ver al final Ya sabes cómo sale el handle Sí, man Yo creo que no está en el chat Así que sigamos ¿Quién no está ahí? Móvil Mi Karina está en vivo Vamos a ver el puto Safari Safari A la vez que traes un iPhone No se conoce el Safari Esta cosa ¿Cuántas personas están viendo a ninguna? ¿Cuántas qué? Karina está en vivo Yo voy a mid si quieren Ahí está el caving Ah, era el perro de la otra vez, ¿verdad? Justo cuando cancelé ¿La cancelo? Todos dos No, no sé Yo cancelé ahorita Sí o no Rápido Ya cancelé Ya cancelé uno Ya también rechacé Ahí está por... A ver... A lo mejor tiene equipo ¿Quién sabe? Ya le invité al puto No, está solo ¿Te dijo? Pues ahí dice Solito con su soledad Pero lo dijo creándola Ah, pues... Ahí dice uno de cinco ¿Quién sabe? Oui No puedo con otro No puedo con otro No es amorrillos Ya lo invité con un chingo de veces No le veo los animados Ey, pero ¿qué era para empezar? No me acuerdo No ¿Jungla? Pues ojalá porque si no se va a ir mucho la verga Gracias Qué mamón Cinco huastecos ¿Qué rol juegas? Ahorita no ¿Qué rol juegas? A su porto Largo de aquí O sea, clic derecho O sea, expulsar de la sala Ándale No, ya tarda mucho ese güey 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 No, ya tarda mucho A la mujer te hizo nada Lo estaba pensando Dijo, a ver Mandé un mensaje Vas a unirte Si no, para darle start Así nomás Lo que es, compa Si yo no pariente Es chilo cuando se cambian el color del chat Me gusta cuando se ponen todo el chat Es de un solo color Es lo único que no he aprendido a hacer Fíjate Maldito, no Adivina qué perro Tengo una cajota llena de pura merma De qué papel, paletas No, de Chetos Puff Eh güey, dame, puto A la gente no le gusta eso Acá en la tienda Se lo roban todos los pinches ratos También ese que está ahí escuchando el chat No nos toca nada, va ¿Va que nunca nos toca nada? Se lo deshacran en la mañana güey Obviamente Yo cuando digo yo no toco No ruso nada De pura suerte vino el vato A tirarlas el sábado Ajá Y ya Y yo andaba como Eh, es mi cajita Perdón Gané mi, ya ni modo A RH no le gusta lo que estás diciendo Me apela RH Mi genio florece en la masacre Y luego ya hacen que tires el, si es algo líquido Quiere que abras el envaso, lo que traiga y lo tires Sí, he escuchado que ahora sí me hacen la hardcore, ¿no? Ajá, las abritas no En la Tamaulipas cuando estaba nos hicieron tirar los, los Gatorade, los grandes Ajá Ajá ¿Cuál es Gatorade? No, no supiste que pasó con los Gatorade, ¿no supiste que pasó con los Gatorade de la tienda? Ah, ¿te dijo el Fernando, ah? ¿Se lo llevaron? Sí, ¿te dijo el Fernando, ah? Sí, me dijo So manche Y a nosotros nos toca pura Pura la que le gusta a la Bell Ah, no, no Órale Órale, puto Ah, pues aquí decían o que ya me ibas a ver No, ahora te pones Ahora vas a poner tus torretitas Ahí les mandé un imó ¿Qué? Ah, venda, este fue tu perro de tu botín Ah, tu botín Ándale ¿Y qué? ¿Cómo te sientes? ¿De cuál se ve? Todavía no meten a la hermosa ¿Quién sabe por qué? Ya sé, no mames, pichis putos Y todo el puto rato esperando Que la pongan a la verga Y Pedro, ¿por qué estás demorando tanto? Pues quién sabe en el pinche En las otras cosas que en el otro lado Ya la tienen hijos de su puta madre Y aquí no Ya los United States ya la saben hacer Todos los combos de Cuando llegue aquí y ya va Ah, hola, ¿cómo están? Hijos de su puta madre, no mames Tengo mis diez mil de licencia azul Para comprar esa pinche mona Y para que no la saquen Mis putos a la verde De hecho ya hasta le sacaron la skin De hecho Hijo de su puta madre, nada Sí Le sacaron la skin a la Lux A la... ¿Otra skin para la Lux? Ajá Ya esa ya tiene más skin que... Ah, y déjame... A ver, déjame adivinar Y la skin de Lux todavía no está en México No Obviamente no, men Una de las skins nuevas que han metido Que todos vienen con el paquete de Yuumi Pues vienen con Yuumi Pero eso no han metido en la arena Pero obvio, men, que no iba a estar Eso es para los ricos Ya sé Para los ricos gabachos Vika ¿El otro güey se murió o qué? ¿Por qué? ¿Quién? Vika Cállese Es lo que hace primero con las líneas gabachas Te digo Perro ¿Qué perro? Ya conseguí la batería ¿Dónde? En la... El sábado me fui de party Ok En la DAX ¿Estaba? Sí Y entonces... Eh, güey, ¿cuánto cuesta? Como 100 y cacho Eh, güey, hubiera comprado yo un... Ocupaba uno para mi MP3 150, 150 y cacho algo Sí, 150 creo O sea, viene sin el cargador Pero es rec... Viene sin el recargado Pero es recargado Es obvio, ¿no? Cabrón, te digo bien Trabagote ¿Qué traes? ¿Qué pedo? Se murió, ¿eh? ¿Se murió, verdad que sí? Su micrófono se murió Ya sé que muestra pinche... Eh, güey, dame puff, puto Dame unos 3, 4 No seas un jete Dame puff Ahí está ¿Qué? Dame puff, perro Dame unos 4 No seas un jete O sea, 1, 2, 3 Con unos 4 que medio ya Estoy feliz ¿Te quedan un chingo? 5, 6 7, 8 7, 8 Te di unos 4 que me regales No, güey, te regalo Una y si quieres ¿Qué culo eres, puto? Me salió en 150 la batería 150 Bueno, pues que la verdad Vale la pena Mira, aquí está el Myron Hola, Myron Eh, a lo mejor Puedes conseguir en la Steren Le mandan el link Del directo al Myron Por favor ¿Estoy mucho la verga? Dile Mándenselo, perros No queremos caca boxers aquí Mándaselo, mándaselo Son of Haze A que me des follow Follow Ya empezó ¿Cómo se llamaba tu canal de YouTube? Ahí lo puse en el grupo, güey Ahí lo mandé ahorita Este güey tiene fibra óptica, güey El Allen Lástima que tiene una Una bloque laptop Si no No lo utiliza al máximo De su poder Tengo mi computadora Que ya se le quemó la batería Oh, oh Mira, mira, mira Uy, tu teléfono Espérenme Ya empezó una chinguisa Y yo aquí Ah, güey Me está correteando, güey Ahí va la Kaisa, güey Ayúdame, güey Con el cine Le bajé vida Dios está curando, mira Puse una guarda aquí Hola ¿Qué hace? Dice Voy a pausar la music ¿Le puedo pegar un balazo a la torre? Ah, pégale Ah, quiere que lo llevemos el marica Voy a hacer un poquito el micrófono más para allá Porque si me químelo Estoy casi comiendo Thank you Solo la perfección Ay, 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 ay Solo la perfección es aceptable Está la Está la Esta tipa Sé que no la veo Estuneada por perra El arte requiere de cierta A ver si la estuneé otra vez Dale Le estuneé Le estuneé ¿Qué estunea de esa perra? No, está muy Pero muy, muy No, ya le bajé Ya le bajé Mucha vida No, no No, no No, no Cuatro 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 Un stun y matamos a uno. Mi genio te reemplaza. Ah, no le di. Oye, me lagué, me lagué. Qué pedo. Minion me mata. Minion me mata. Bueno. Si que salió a la época que te va a tirar la de esta del ulti. Dale. Que todo. Valió cabeza. Oye, ¿qué onda? ¿Quieres mirar el chat del jungla? No, nada. Pues no tiene. Llegó el Mayron. Ahí está en el chat. Qué chau, Mayron. ¿Llamero o qué? Nos está viendo en directo, supongo ese imbécil, ¿no? Qué mamona eres. Nos está viendo en directo. ¿Eh? Sí, sí está viendo en directo. Qué chau. Mira, este es el... Un caca boxer aquí. Un caca boxer. Un caca boxer. ¿Por qué le dices caca boxer? Él también tiene su corazón de pollo. Un caca boxer. Lo que tiene. Oye, no se puede pasar tan bueno para manejar bien a quien. Para manejar bien a quien. Un caca mendinger. Que está... No está en todo en la técnica. Incluso en Chino. Lo que me gusta de ese wey es que tiene tres ultis diferentes. Sí. No, y luego aparte cuando... ¿Quién se unió? No, en Chino, no sé. ¿El ex Mayron, verdad? Ah, sí. Juro, lo está escuchando. Ya puedes hablar. Habla, perra, desgraciado. A ver, a ver, a ver. Neta que no puedo creer que él haya fallado. Qué peo. Esas decisiones que no hago son las que me cuestan la vida. Ahí va. Otra vez. Ahí va para el stun. Y... No me ha matado. ¿Quieres decirlo? No veo el jungle. Me da miedo. Sí. Siempre. No veo el jungle. Hey, Carlos. ¿Qué? ¿Cómo te vas en el satanismo? ¿Satanismo? Su secta. Su secta. Su secta. Su secta, por eso te iba a decir. Qué rica chule di. ¿Qué traes para darme heal o algo? ¿No? Traigo... Una poción, pero es para mi hijita. Me voy entonces. Hijo de perra, me caca esto. No, yo no te cubro, compa. Yo no te cubro, yo no te cubro. No te cubro. Me voy, me voy. Porque... El jungla no más nos está dejando ir. Y no quiero morir. Eh, wey, no seas mamón, wey. Te bajé y me vení clavando ahí. Espado. Hey, Mobile Legends es una copia barata de esto, perro. La neta. Algo vilmente copia, ¿no? Mira, ahí viene el junglita. Ahí viene el junglita. Ahí viene el junglita. Claro que sí. Chingatelos todos. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué? Sexto en Twisted Fate, men. O sea, ese wey. Ya sabes, del ulti hay que cuidarnos, ¿no? Se puede teletransportar en cualquier parte del mapa y... Y valimos. Golero la verga de ese wey. Yo sé. ¿Cuándo vas a llegar, wey? Ya se me acabó el mana. Toma. Y en el momento para salvarte. Mira. Regalado. Y en la mataste. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Sí, 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 sí. No, se te va a ir, ¿verdad? Sí, man. Sí, man. Para vivir hasta que mueran. Ya me voy a base. Ya no. Ah, la otra se va a matar. Así nomás. Una aquí. Una war porque no tengo support. Pues todavía no me aparece esa madre. Vamos a comprarla. No, el objeto, pues, pero... Ya mero, tranquilo, viejo. Tranquilo. Tranquilo, viejo. Voy a encaminar. Oye, ¿no sabía que esas maquinitas atacaban a la torre? Sí, todo. Todo eso es así. Es súper chacar, mejor bien. Casi te pregunto. Casi te pregunto. ¿A qué le está diciendo? ¿A qué le está diciendo? Al top, ¿verdad? Sí, man. Bajo torre. Jajaja. Pobre, hombre. Y se te va a ir. No, lo va a matar jungla. No, no, no. No, no. No, no. Así nomás. Pues lesioné al jungla del lado. ¡Pero de verga! Pues lesioné hasta que nada. ¿Qué pasó? Esa mona es masoquista Fallaste Puta madre ¿A qué le dices? ¿La ulti? ¿La ulti? ¿Fallaste? Oh shit, por un golpe No, pinche loco No Es que es jungla wey, así son los junglitas Así es el barrio de los junglitas Ahí así le va a pegar un poquito más Ahí está, es dinerito ¿Qué es ahí para loca? Ya le bajamos toda la vida casi La mitad Si te mata cuando sulces, eh Ahí está, mira No le alcanza a dar No, si te mata Pues si, ya sé Te mata No Por fin tenemos un buen jungla Bueno Son dos kills Una te salvo y las dos Casi no se me No se está ¿Qué quieres wey? Que lo te ayudes Le dije que lo use para que le de visione Ok, voy a hacer la build del viejo este A ver Esta y esta Y no tengo botas ¿Qué onda me la rifo así? Botas Si quieres morir, perro Y así le he pegado Ya tengo los de estos A ver Guard, guard, guard Mi teatro es la mente ¿A quién le diste? Hola, Morgana Ya sabes Si fallo mi ulti Siempre se van a ir a las esquinas Si, ya sé Para que tú los remates Bueno ¿Me vas a ayudar? No, no me vas a ayudar Ya me mato ¿Te estás ayudando, perro? No ¿Qué es eso? Si, pues ¿no ha visto que estunea esa perra? ¿Quién crees que me bajó toda esa vida? No, mami No, eso es una buena Muerta Me vendiste, perro Pues así es Ay, si te... Si tú que te vendieses por ahí si... ¿Por qué tengo que guardear? ¿No vas a tener una guardesota ahí, güey? ¿Eh? ¿Por qué crees que estaban ahí cuidando a la guarda? Y luego te tiré el escudito Luego le tiré el stun Le tiré todo Pero aquel güey te tiró la ulti Uh-huh ¿Cuál el pedo? Fíjate que lo que se me ha cerrado es que el twist page no ha venido ¿Cómo que es? ¿Noob? Ni idea de ahora Ya me la sé, pero deja de tirar tu maldita ulti El trabajo es lo que importa Y ese güey Otra vez guardearon ahí Y voy a ver que me maten otra vez Washa, washa Que me maten Un saludo El revesticiento de todo el mundo Se va a recuperar el estado Se va a recuperar tu tormento Y yo aquí para que lo ponga Te voy mucho un regalito Cuidado eh, no te pongas ahí Timo ¿Qué es esa cosa que tengo en la cabeza? Ah, la habilidad de Chris Sip-Hate Puta madre me va a matar A mi tambien Si, explota, explota ¿A quién estamos adiando a esa perra verdad? Si, porque la morgana no trae nada Voy contra ella y la morgana va a ser segunda Y ya puedo quitar wards Ok, entonces yo compro este Quiero sentirlo todo El arma me lo concede No, te tengo que dejar el farm Ya, ya me estoy checaleando ¿Qué es? A ver ¿Eh? ¿Eso es raro eso? ¿Qué es? A ver ¿Eh? ¿Eh? Bleh ¿Está inmala? No, ya me parece que era coca Y esa morra también aferrada, ¿no? Si Mira, y puso otra Ay, me dio ¿Me matas? No, siempre Inga tu manse Buena ¿Viste quien venía ahí? Le diste al jungla Le diste al jungla Y le quitaste un chingo de vida, wey Creo, ¿no? Si Pues ya le queda nomas la Un poquito menos de la mitad Cuidado, eh Porque voy a guardar aquí Deja checar si sigue aquí Deja checar si sigue aquí No, no nos guardia ¿Quieren que los ayude? ¿Abajo? Deberías Ah, ya voy No, no vamos tan mal Tampoco Sigue pegando Ahí está Lárgate, Kai'Sa Ahí está Ven, 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 ven Ah, pinche escudo Quita Quita los hechizos Ahí está, mira ¿No las matas? No, pero Tú sí Mira Sí, pero no lo alcanzo Twisted Fate no ha llegado, eh Corre, wey No ha llegado Twisted Fate, eh Me hace muy raro Ya es No sé usar su ulti Venga, su que se cayó ¿Quién sacó el heraldo? No, el de top Vamos a top Porque yo sé que es Ah, pero le están ido ¿Anda no? No Esa es su habilidad, acuérdate Ahí viene igual el golpe Mmm ¿A quién mataron en una jungla? ¿Le tiró mi ulti a ese perro? Sí Bueno, hay que ser mi acorde Dale, dale, dale No lo he ido tampoco Ok No era para ganar la torre Pero es que lo que me ha hecho Hombre Vamos a ver dónde se va Y listo No lo hagas No hay niña Cuando vas a cerrar Tengo que hacer El terror Los objetivos ¡Destruye los galones! Están llorando de que jaja malísimo si pendejos les destruimos dos torres de putiza Salieron perdiendo maciza Todos usan máscaras, yo solo elegí crear la mía No seas malo Rubio, no seas malo ¿A quién mataron en la jungla? Sí, mataron al junglero Al único que pueden dar en la jungla Jajaja Aquí Voy a guardar acá Era una torredita gratis Estoy pensando que más tienes que utilizar al destino Sentieron que mi magia era malvada Me flasho Me dejaron todos los perros Sí, pues... ¿No viste la Morgana o qué? Pues la Morgana anda acá conmigo Sí, pues ya vino y dio la vueltota y le hice flashear Me encantan Todo tu team Un icono no tiene por qué dar explicación Ese yo no lo usé, eh Allá va, mira, mira No le estoy pegando a ella No le estoy pegando a ella ¿A qué le estás dando? A los minions Me metiste mucho adentro Pensé que te ibas a... Ahora Una kill gratis Un sniper de... Un sniper Un sniper Un sniper Asco de Morgana Ay, ahora que... No, que... Un sniper No... El arte debe inspirar... Deudor ¿Hay pelea o que? Mira, te bajé la mierda. Corre wey, están los tres, están todos ahí. Ya es puro teamfight con ellos. Me mató. Ah, y el otro wey mira. El top. Augusto en mid. Destruyendo torres. Jajaja. Jajaja. Y la perra, seguí, seguí. Jajaja. 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 Falta abajo, y no le queda casi mucho mi... Abajo Le va a haber dragón en unos... Veintiséis segundos Voy a guardiar dragón Agarra el cuero como Brinca Tardeo por Morgana sin ofender Vamos a ir a mid, va a haber pelea hace menos Güey lea, pelea, güey lea Esa morra se te mata de volar a ti, ¿no? Se la estuñó a valer verga ella Oye, ¿ya vieron este bug que está aquí? Agua se va la Morgana por tu cabeza Ahí van todos, ahí van todos Mira, ahí está que Morgana Ese jungla hermoso La estuñé y el jungla se lo chino Mira, esta madre A ver, si vistes este... Estás viendo este bug ¿Por qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué se me laguió? Si lo matan Ay, ¿por qué te metiste tan allá, güey? No sé No, pues es que ya no me metí ¿Se te laguió? No, no, no Es que hasta cuando me metí Ganando Me destruyó Ey, y el otro ya está dentro en base Ya destruyó ¿Ya lo vieron? Si Era lo que va Hehehehe Ya saben que todos estamos aquí pero pues ahí están todos también ellos thank you a la madre a la madre a la madre a la a a a Ah, hay que ser varón, si es cierto, yo para chingarnos, para ultimarnos de ellos. ¡Ah! Eso, vaya navarra. ¿Tienen guard? No, mira. No. Ya saben. Ah, la Morgana me ha destruido. Probálo. Que pasa. ¡Suprise, motherfucker! La muerte es definitiva. Lo asesinato no tiene por qué ser feo. Mmm. Ay. Siempre viento mi ulti por la mano, no le importa. Júrate Vika, aquí te tengo al latro. Lo estoy asustando, lo tengo asustado, dile. No te acerques, perra. ¿Cómo no leyes a ti? Ahí está. Te salvamos la vida, eh. Ah, no, te moriste. Espérate, espérate, yo creo que apareció uno. Y le voy a hacer lo mismo de la otra vez. Y, putos niños. Y, putos niños. Que aburre yo, dice. ¿Te acuerdas lo que hicimos la otra vez, Vika? Están dentro de la torre, le tiramos todo. Todos estuneados, todos muertos. No, y lo peor aún, que acaban de aparecer. Se revivieron y estuneados. Al segundo. Tiré mi stun, tiré todo y este güey también. Y, pum, muertos. Ah, ¿quién yo? No, güey. No, güey. Fue un chistoso. Te salvé, muerto. Te veo en el otro mundo, perro. No, güey. Ay, no. Esas torrentitas si te hacen el paro. Ahí está, pues ahora qué. Voy a esperar a ver porque está cargando su laptop. Ah, sí es cierto. Deja mi computadora. El Elías y el Keryl están conectados. ¿Sí? Ah, pero están jugando los dos. Están jugando ellos dos juntos. Ah, sí es cierto. No. Pero no están jugando. Dicen que están esperando. Sí. Ahí te habrán salido a cargo. Después del mil años, perdón. Varias horas después. Varias horas después. Bastante horas después. No, pues ya me voy a dormir porque duró mucho cargando. Ah, ya miraron la monedita. ¿La monedita? Sí, la del... Oigan, les cuento algo. Una de las historias tristes. ¿Qué? La vez pasada, se acuerdan que también regalaban algo así de skin de... legendarios y... ¿Cómo se llama la otra? Este... Ay... Que es Kaisa prestigiosa y eso, ¿se acuerdan? Tenía como... Tenía como... No quiero exagerar, pero sí tenía arriba de 800. ¿Y qué creen que pasó? Se desaparecieron. Se me desaparecieron todos, sí. No compré nada. Hoy me quedé con toda la esencia. Porque no sabía que día se acababa. Pues ya, me quedaba otro día. Y otro día. Y todo se me fue. Lo borraron todo. Y yo... Oh, shit. Dije yo. Y ahora... Pobre perro. Y ahora traigo 135. No, yo todos los que empiezo a ganar, yo todos los empiezo a comprar. Todo lo que quieras. Por ejemplo, ahorita ya compré otro. Y... Morros, ya vieron. ¿Qué pasó? Se fue LOL a la mierda. Hijo de puta madre. Es que los martes... A ver. Voy a cambiar de día de descanso. Los martes siempre hay mantenimiento en LOL. Hay que saber. Entonces no... Pero... ¿Es rápido o no esta madre? Sí, tarda... A veces una hora. Aquí dice que va a durar una hora. A ver. Y váyansemos. No, mientos. Dice que a las 7. Son las 2, 3, 4, 5, 6. A su pinche madre. Como 3 horas. Ok, sí. Aquí son las 2, 3, 4, 5, 6. Una hora, Simón. En una hora más. A ver, déjame ver. Pero no pueden... ¿Se los votó a todos ustedes? Sí, a mí también. No, mira, aquí se invita. A ver. A ver, por... A ver. Y agarra... No, pero no está. Ya está, ya entraste. No, pero no... No puedes buscar partida. Sí, porque yo soy el de este, el líder. Mira. Vamos a jugar. Y el Deku afuera se salió, ¿verdad? Se salió el Deku. Hijos de su perro, madre. Espérenme. Nosotros sí estamos adentro. Ya puedo buscar partida. Sí, no voy a poder jugar entonces. Tú porque te saliste, ¿verdad? Cerraste el LOL. Sí. Qué estúpido. Pede, es un animal de terror. Noooo. A ver, ábrelo en tu móvil y te puedo invitar desde ahí a lo mejor. ¿De dónde? De tu móvil. Que te llegue la solicitud, pues. ¿De dónde? Ah, es que ¿sabes por qué se puede jugar? ¿Por qué? Porque... En cuatro minutos se cierra. Ah, dice que en cuatro minutos. Deja que se cierre en cuatro minutos. Ahorita me acaba de decir uno. Ahorita me acaba de decir uno. Voy a buscar ahí cuantes de que pasen esos cuatro minutos. No, ahorita ya todos están afuera. No, pues hay que salirnos, ni modo. Yo también quiero ser como mi amigo, libre y fuera. Cambio y fuerte. Ya. Vamos a ver afuera qué pasa. Qué hay en el exterior. Sirve que se me actualiza más rápido. Yo digo. Afuera. Voy a poner esa rolita porque... El público lo pide. Ya, ya empezó la actualización. Ya, ya puedo actualizar, Simón. ¿Es una actualización? Es una actualización de LOL para jugar LOL. Ok, bye. Sí, ya está actualizando Deku. ¿Eh? Sí, ya salió la actualización. Mira, aquí está. No, ya se está actualizando. Ya, ya se llenó el mío. ¿Listo? Ok. Dice, hemos identificado el error. Hemos identificado. El juego ya está listo. Ya lo perdido. Ya los ver vi ¿verdad? Es un niño. Exmayron, gracias por tu follow. Espero y... Te la pasé chévere. Ah, chévere. Pero si no me donas dólares No quiero que estés en el Instagram Oscar ¿Se te escucha bien? Ah, es que lo que pasa es Es que traigo No, no, es que en el directo sí me escucho bien Pero aquí aún estoy yo con ustedes ¿Se te escucha trabado, verdad? Sí, vean el directo, en el directo Sí me tienen que escuchar bien Para que sepan lo que estoy diciendo Estoy diciendo Bueno, si llegan Estoy diciendo que ya no te escuchamos bien Ah, pues aquí voy a mutearme para que me escuchen allá, perro Ahora sí, me muteé allá Es el chaval ¿Qué vas a tu madre? ¿No se le escucha nada? Sí, chaval Escuché la repetición, le digo Que si le dije gracias a Alex Mayron por el follow Pero si no me vas a donar dinero No quiero que estés en el directo Pum, se está, ¿dónde está? Dije, gracias a Alex Mayron por tu follow Pero si no me vas a donar Lárgate de este grupo Si no me vas a donar Mira, ya se calizó Ya estoy listo Yo ya estoy listo, perros ¿Qué onda? Tampoco van a donar Lárguense de aquí Deberí cortar Ya, ya se cargó Pero no abre Igual no abre Ya no vas a tu iglesia Cállate, satanista Satanista Debería hacerse un grupo con su nombre Y le vamos a dar la alerta Porque no me la dio Bien chiquitita No, pues no podemos entrar Ya se actualizó Pero no deja entrar Ya sé, ya me percaté de eso Deco, gracias por tu informe Joaquín ¿Ahora qué? ¿Tengo que esperar o qué? ¿Hasta las 7? No, no es hasta las 7 No seas mamón Seas mamón No estaré disponible Durante un tiempo Mientras que llega a cabo Las tres de mantenimiento Esperamos acabar a las 7 Gracias por sus follows, perros Lentos pero seguros Y llegaron Es que estaba deshabilitada Las notificaciones No me llegaban a nada Saca esos 5 euros, perro A mí no me engañas Es por pedo Esos 5 euros ¿Tú crees que van a andar donando euros ahorita? Esa actualidad Me dieron centavos Sí, de seguro No, ni centavos Es puro pedo Me extrañaron Hola Hola, Nea Ey, pongan una rolita mientras Amargado Ok Pero dile al Xmayron Que le baje el volumen al bot ¿Sabes cómo bajar el volumen, men? Creo que ya Ok ¿Todos saben No, pero no ¿Todos saben bajar el volumen al bot? Sí Ok El Xmayron sabe o no sabe Clic derecho a la naya Y le baja su volumen Ah, no lo dejó Hijo de perra No Pone el otro El de los dos puntos Creo que es, ¿no? El del guión El guión Guión, ese guión Ya todos están fuera de él No se para No me acuerdo No me olvido Así, ¿no? A ver, Raneionta Music Bájale, men Bájale O ponte audífonos Mira, ¿dónde están los...? Ahí está Ok Mira, dale click derecho Donde dice Groovy O, Mayron, si lo está escuchando Dale click a él A Groovy Y te va a salir un volumen Bájáselo Un poquito Ya me van a banear el video Por la música Pero todo bien Por Cover Rikes Así que esta parte Es la que es menos importante De todos modos No cantes estúpida Yo quiero cantar estúpido Te la pongo instrumental Si quieres ¿Qué? Te la pongo instrumental Si quieres Porque la cante No, esta no es A ver 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 Ahí te va Perro Un solo Ahí va Ok bye Aquí es donde Empiezas a cantar Como estúpido Digo Perdón Está bien Así Relax Para platicar ¿Y qué onda perro? ¿Ya te vas a mover de tienda? ¿Ya supiste la noticia Que me quitaron Si quería ir a la tienda ¿A la tuya? Sí Ya va a pedir el cambio Ella sí se animó No mames No la Va a ser un ¿Sabes por qué se va a querer ir? Sí Porque quiere estar en la mañana ¿Y ahí planta en el tuyo? No Ya le dije que no 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 te conviene No wey La llena no te conviene En la neta No sé para qué Lo estás diciendo Yo no le dije nada Ella dijo Ella dijo Me mandó mensaje Me empezó a hablar Wey ¿Cómo la ves? Ah pues nomás para pedirte eso Sí Ah ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le van a quitar la plata Le dije a las pinches morras De que a la Johanna No la querían en la tienda aquella Y que va a la Johanna Y estas pendejas le preguntan Es cierto que no te querían Así le dijo Ajá Qué cool Y dijo que sí Que no la quieren Porque quiere tiempo completo Y no Le dijeron No quiere Plantas Le dijeron que no Que va a ser Como quiera Vale como el Myron Él tiene planta completa Pero sin ir a la tienda Venga Deberías entrar ya wey Ya deberías entrar tú wey Tú carlangas ¿O cuánto tiempo te dijeron? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Ah te hablaron tan rápido ¿Quién te habló? Lo desentran Eh wey Vienes me ir Vuelto estúpido ¿Te lo has venido conmigo acá a la sonora? ¿Y qué te dijeron que no? ¿Para que entraras? Eh wey No seas mame ¿Qué quieres o qué perro? Planta en la mañana Otro también Otro Otra mona Otra mona Pero más Más subdesarrollada Con Efe La neta va a oler Verga Va a oler verga Tu tienda con la mona Es como la mona Pero este sí tiene Efe No wey no lo que pasa es que Estoy Mira aquí voy a poner de tiempo completo Y que estoy seguro que a lo mejor no sé si me va a ayudar o algo Es el Es el Allen Bon Que está aquí en el chat de hecho Va a estar para la próxima semana de tiempo completo Por eso te digo que a la mano no te conviene wey tenerla ahorita eh Y dijo que le mandas mensaje loco No te hagas el sordo perro Tú el que ahí no habla El de arriba El pinche y Abel ¿Qué dijo? Le digo que Que le dijo el jefe que le mandara mensaje Para ver qué pedo que sí Qué día iba a poder ya trabajar Porque no le has dicho Nomás le dijiste Ah si quiero Bye Por eso No sabemos que show con él ¿Qué otro lorita? Pues parece que se quedó dormido Abel Estás ahí Abel Oigo un Si se murió ahora él Si sigo en el directo Pues no les conviene tener a Joana wey Le estás diciendo vas a volver a ver Después tú Gato mayo que estás bajando algo Se ve como un pinche cochi muriendo Se ve como ¿Quién yo? Si Ya está agonizando ese perro Eymel a veces el puerco y el inventario ¿Te acuerdas? Y ese puerco Y el jazo bien putado Ahí está me escuchas mejor Ándale ¿Qué le hiciste? Nada que estaba en la sala Ah soía como larga distancia Ah si no larga distancia Por favor pase a la venta ni Y el otro ¿Que no te conviene tener a la Joana ahí? Si se escuché eso Si pues te digo no No Por mi no Que no Venga que no se venga todavía No le digas nada Porque se Se va a querer ir Y como que ya la quieren Por la manera Entienda para correrla Si pues en directo Si me acuerdo Si la pinche Joana Ya sabes que va a llegar Y va a querer planta en la mañana Y va a estar Y ya Ay Y luego tú de pendejo Y que te dijo la última vez De que Te aventó la madre Si A todos Y a ti también pendejo Por eso te digo Ay si vente a mi tienda Yo le dije Vente a mi tienda Ahorita la Aquí la negaríamos La mía La Joana es bien pinche Doble cara José hace cuenta Es un José Es un pinche José Pero sin Epe Hace cuenta Si wey Se convirtió en un Dijo que un día Mira le voy a contar Unas anécdotas Que me contó la Moana A ver si es cierto Y el Carlos Que está de testigo Ahorita que está Ahorita aquí en el chat Checa Me dijo que un día Que Así me dijo Que un día Que salió con ustedes A cotorrear Porque eran ustedes Pues de la iglesia Y todo eso Y que La base de mentiras Los engañaron Y los llevaron Una fiesta de iglesia Y es que Pensaba que iba a ser Una fiesta Algo acá Y era una fiesta De iglesia Sacaron Todos ellos Ah si es cierto Nos dijo Ya me acordé Buenos días Mi papi Cuando Como cuando Quieres llevar a gente A tu secta satánica Pero Vas a engañar Si dijo Ah Y ahí van a dar cosas Si ahí voy a ir Ingat Que Arrepiéntete Acá ¿Era otra actualización o qué? Si Te dije que iba a llegar La buena Esta la buena Si otra actualización Si es la chila esta Ahorita la voy a escuchar Como Robocop otra vez Así que si me quieren Escuchar bien Ven en el directo Perros Que yo sé que no hay nadie Pero Yo sé que Deberían estar ahí Y te digo Ah y también nos dijo Una vez que Que tu hermana Antes se juntaba con ellas Y que tu mamá Algo se pasó Que ya no dejaron Que se juntaran con ella Porque eran bien desmadrosos Ganaderosos Gasuki está muriendo El Deku Apaga el micro Se está actualizando otra vez Simón Ya se actualizó la actualización Si mire Y al Carlos No respondió El perro verdad No contestó Lo último Lo que le dije Es cierto Lo de la Johanna Que tú le invitaste A un lugar Que chote Tell me papi Les digo que yo No me acuerdo Ok ok No te acuerdas Buena respuesta Te estábamos grabando Para llevarte a la policía Tell me papi Thank you Por el follow Bienvenido a la Bicarizamiento Tell me papi Oye el Allen ¿Tiene el micrófono muteado? El Allen Bond Si el puto Ah Ahorita estaba preguntando Algo estúpido Y no me contestaste Ah no Es que estaba acá Haciendo otras cosas Te estoy diciendo Que Estaba en Con Manuela No creo No creo con él Todo tranqui Sin sueño Neta que si Ahorita No juegas LOL O que No juegas LOL Tell me Ok show Te voy a decir papi Para que no se vea tan acá Es que el chat Está un vaso que se llama Tell me papi Está muy largo Así que nada Le voy a decir papi Dice que si juega también Usted también juega LOL Todo LOL Que rol ¿Qué rol? Nos está escuchando Supongo ¿No? Sí Sí Nos está escuchando Supongo Que se los escucha ¿No? Ahorita Deja que conteste Ahí está LOL Reviviendo otra vez Tiene Ya sé Ya revivió LOL A mí no ¿Salió otra actualización? O sea Es mame Y otra Neta ¿Cómo me cae eso De las actualizaciones? Es que van a meter A la de esta La monita ya Ya me dijeron Ojalá A ver Mis fuentes me comunican Que ya llegó la gata Dice que juega de todo Menos niñera Ay chingados ¿Qué es eso? Mira a mí me sale esto Entro y luego Me sale todo Para ingresar Dice ¿Cómo que niñera? Ah supongo que es su porno Ajá Era niñera Sí Dice que jungla O top Dice que jungla Y ADC Niñera es su porno Ok papi Se va a la verga Jungla Si quiere Dice que juega ADC Y jungla Te estoy diciendo Que niñera es para Que dice Me cae Que juega a ser niñero De ADC Es mecos Dice Y que usas ADC Por lo general ¿Cuál es tu main ahí? Ay no mames Todavía no podemos entrar Espérate perro Porque falta poquito Oye Cuando entran No les sale En nuestras ropas Dice que está En mantenimiento Y que para más información Sí Entonces Entonces no soy el único Estúpido Estúpido Que sale Por eso dije Oigas todos los Adingas Pues ahí está Canijo Nosotros vamos empezando Apenas en este rol Del LOL ¿Cuál? Usted ya estaba Antes que yo No Bueno te voy a decir La neta Mira mi primera cuenta Era una cuenta De España Bueno te digo todo Jugaba en un Servidor europeo Porque No sé Creo que aquí Algo tenía un problema Con el LOL O no me acuerdo Si en ese tiempo No había LOL Con servidores mexicanos O algo así Entonces jugaba Conectándome hasta allá En un servidor de España Con 200 de ping O 100 y algo De ping Y me valía que eso Jugando yo bien a gusto Entonces lo dejé de jugar Porque pues hubo otras cosas Que fueron saliendo Más juegos Y todo eso Entonces me voy enterándome Al tiempo Después ya varios años Que abrieron servidores LEA Y esas cosas Y yo tenía mi cuenta europea Entonces le hice ahí Que si me quería cambiar Era el único momento Que se podía hacer ¿Me entiendes? Y gratis Porque creo que ahora Te cobran Te cobran Entonces me dijo Este wey Que ya estaba en latino Entonces me quise cambiar Quise abrirlo aquí Me dice que no Que no podía Que porque mi Mi cuenta era europea Algo así Y yo así que Acá nijo Y como Y chequeé un video Algo así Pues yo fui el que te Llevo al lado oscuro Para jugar el LOL Otra vez Ah ok Te llevó al lado oscurito Si porque el perro Jugaba puro ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba El otro pinche jugo culero? ¿A cuál Dota? El pinche Dota culero Ah si pues Por eso tengo una base O sea que Dejé jugar a ese O vas a jugar LoL Es que dejo de jugar LoL en aquel tiempo Porque jugaba también Dota Pues si se me hacían Muy similares Pero no me No me familiarizaba Con los personajes Porque tenían como que En LoL Los monos Y como si inviaron Estos tontones Estos cosas rotas Estaban en ese tiempo Y pues no me adaptaba Dice papi Que él tenía Un chorro de tiempo jugando Pero que lo han Baneado ya varias veces De las cuentas Por flamear Un van por bustear A gente Y esas cosas Creo que La última que tengo Es la última Dos o tres temporadas Es que en la neta Aquí flamear Y tiltearse Es súper básico ¿No? O sea todo el tiempo Te tilteas Y te enojas Se mete Se mete nomás Para flamear A la verga Sí pero pues Cállate Tú también eres Bien hablador No te dejas A mí me respetas A mí me respetas Porque me respetas Quien es tu puto Supor hijo de perra Yo soy mejor soporte Me vale ver Le dije uno a uno Ustedes dos Y yo los voy Especteando Yo no me robo Que se le vayan a ir Es otra cosa Pretextos Perro Pretextos Ah ok No voy a matar a ninguno Y no quiero que andes mariqueando Ah lo dejaste seguir No ok pues Y al rato Viste que diferencia No Si te los va a robar De todos modos Estamos Ey Déjate eso De este El rey Este wey El alien Un día estamos jugando El Abel y yo Y dijo yo no te voy a robar Kills Y que no sé que te traer la lux Y pum Doble kill Con un pinche ulti Y Como pasó eso Dice Es que mira Con la lux Puede ser su por Pero el pedo es que Hace mucho daño Y Si Ya me di cuenta Créeme ese ulti Lebring Se miró bien Bogotana Porque los dos Le llegaron Le llegaron al Estaba guardiando Apenas la barra de abajo De todo Ponemos la guardia en medio Siempre la del canalito Y le cayeron los dos Y ahhh Le tiraron el ulti Y pum muertos los dos Si wey Y los arrastre La lux Con su El stun La Q Vamos empezando Yo soy plata Era plata en aquel tiempo Pero ahorita ya soy Y bronce Wey la neta Y ahorita ni siquiera He clasificado ¿Eh? ¿Tú qué eres? Hierro Hierro No manches ¿Por qué? Porque no me gusta Es que me estresa Y luego aparece la gente Hace más En clasificatorias Y te invita Verdad que si está bien Chacal En clasificatorias Es lo que te iba a decir Papi Que en clasificatorias Está Caníjula La neta Cogaron Eh wey Así se llama Su usuario Así es su usuario Wey Pervertido La verdad Yo creo que Papi Es su nombre Así que no le podemos A decir nada Así que se llama Papi Así que papi Vamos a ponerle Poppy pues Poppy Poppy Mejor Poppy como el del Simón Te escuchas bien Cotto De este Hola bebé Hola papi Hola baby Buf Mejor que le diga Poppy La vez Le sale más natural Hola papi Ven a mi No papi Todo bien popi No pues te digo Pues normalmente Éramos Yo era ¿Qué? Digo plata Y este De que tú mineras Plata no Igual que yo Wey Tronce uno No Éramos plata ¿No te acuerdas? Ah sí Pero Valió verguen Y nos bajaron Y nos bajaron Bien zarra Porque dejamos De jugar Es que ya te digo Jugamos plata Llevamos muy bien Las primeras Rangos que nos aventó Y al pesar De los juegos Verdad que Pura gente Engacha Nos cagaban Las partidas Bien zarra Y ya nos dijeron No pues qué pedo Con clase de juego Gente Les toca aquí Y no No pudimos subir De ahí Dijimos La fregada Los ranques Nos rendimos Bien gacha Pero actualmente Me estás jugando Tú unos ranques Yo no he clasificado Ya ahorita no he jugado Nada de clasificatoria Sí ya subí a bronce 1 Pero ese fue el rango Que también Ahorita Es que era bronce 3 Y ya me subí a 2 Luego a 1 Ustedes no ven A un man Que hace Bueno Hace streaming Pero normalmente Casi ya no sube mucho Se llama El pister No sé si le suena Nunca lo han visto En youtube Siganlo El neto Que ese vato De él me había basado Pero él es jungla Puro jungla Es su main Y si está bien Chacal El vato Dice si no quiere Unirse al team Debería ¿Qué niveles tienes aquí? Yo solo jugué 3 rankers De las 10 De las primeras 7 Más Las jugó con un amigo Y las 7 Las pierdo ¿De dónde eres ese wey? Y si es que ¿De dónde eres men? Para ver si puede jugar Con nosotros Después Simón Si no mínimo Para agregarlo Porque por lo pronto Ahorita La neta Que sad La neta Que dice que Jugó 10 partidas De 10 partidas rankers De jugó 3 Y las demás ¿Las perdió? No Gané las 3 Que jugué yo Pero su compa Es europeo Pero vive en México La Paz Baja California Uy Está cerca de casi De nosotros No mucho Pero sí Nosotros Aquí a la vuelta Así Un escupitaco Y llega Mi cuenta tenía Una Ok El peor es que Yo no jugaba LoL Mi cuenta La tenía un amigo Ah ok Ok Pero se sabe Jugarnos Dice que jugó 3 Y las ganó Y las otras Las perdió su amigo Porque se metió En clasificatoria Ah sí Su amigo fue el que Las perdió Y nosotros De esas partidas De las 10 que jugamos ¿Las ganamos casi todas O las perdimos? No me acuerdo La primera vez Es que No Las perdimos ¿Sabes por qué? ¿Por? En todas nos tocó Un pendejo Que dijo Oiga Oiga Estoy probando campeón Y en ranking Y en ranking Estoy probando campeón Hijo de tu puta madre ¿Por qué pasa esto? Es lo que no entiendo O sea No se puede No se puede Por más que le intente Ahí subir No se puede Dice el Allen Que está bien perrón El smite No Está bien sarra Está bien asquerra El viejo El viejo al primer día No se mira bien chila Dijo Y cuando al día siguiente Lo jugué poquito Pero me gustó Y al día siguiente Que lo volví a jugar Guacate Está bien sarra Está bien sarra La jugabilidad No me gustó Te tienes que estar moviendo Atacando Y al mismo tiempo subiendo Y ya Es más Lo voy a desinstalar ahorita Guacate A la madre Está chilo Eso de Dice que ha salvado Las partidas De Cuando hay a veces Dos AFK Que se quedan Ahí dormidotes Dice que ha cargado La partida Dos o tres veces Ah no miento Que cuando Que ha cargado Las partidas O sea que le toca Jugar con gente Que se desconecta O que está Y nomás como Zombie parada Y ha ganado Los partidos Le ha hecho Buena Smite Lo instalé Y jugué Así yo también Hice lo mismo Con el Smite Lo jugué Dije Que es esto Ya lo probé Y así que es Smite Adiós Borrar de mi computadora Y de mi corazón Le gusta eso Que se llama Que Como se llama ese pendejo Carlos verdad Que le gusta La verga Venga su madre Ay wey A ver Me gusta el Smite A ver Ya veo que Me gusta Me gusta el meme Pero no soy gay Que es eso Ok Te entiendo Si Fue un fracaso total Para mi no me gustó No no Y deja tu dicho En la portada Sale que te van a regalar Una skin de una pinche Guardiana Acá bien chingona De De como se dice De Como la guardiana estelar De la Lux Así la skin de acá Tipo de Sailor Moon Y la Ves pinche mona Toda pedorro Está bien Flotando Mátame por favor Minion Y ni minion Son como Son como Pichis soldadíos Pedorros Si Cuando los mata Salen volando Ahí como Está bien Mamona Neta Ay no manches Que pego Que una pinche Loleada Se nos mandó Fue la cheta Sepsi 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 Ay si estás mirando Los gifs Si A ver voy a poner Una Una Como se dice Una pantallita Para allá Creo que Es aquí Puedo agregar Una pantalla A ver Es en Es que te ríes Inbecil Ay es que Es que me salió un gif bien chistoso Ay pues ya si Que pego con esto No mames Sepsi Jostín poderoso ¿No? El Jostino Jostino Yo digo que Ryo nos tiene Sacrificándonos aquí Porque ¿Cuáles son sus mains? Mains Imagínate wey, odio los pinches sets ¿Ustedes no nos caen malos sets? Los que traen a set Venga, ¿sú qué fue eso? Sí, los sets También Cáncer de ahí, como que te va devorando Dice Dice que, ¿cuáles son sus mains? El que me diga hacerle rompo su puta madre ¿Que qué? Que quiénes son sus mains O sea, su main es el que usas más, ¿no? Y si dices que es set, te va a romper la madre Porque te hay un asqueroso No, el pendejo que le gusta al set ya no juega con nosotros Ya no juega con nosotros, el don set ya se los fue a dormir ahorita ¿Qué mierda es esto? La Lux Hazte la chingada ¿Qué es eso? Quítame esas tres cojotadas aquí en frente de mí Aquí ese perro Yo soy main O sea, yo juego dos roles Juego ADC y mid Y en mid soy Zoe Y en ADC juego Kai'Sa y Jin Por lo pronto Pues tú sabes cuáles uso yo, perro A ver, ¿qué nos recomiendas? Para salir del Halo ese Porque sin Pues yo uso Jinny Y Jinny se me hace dos triques ¿Tú quién usas? ¿Usas a Lux? ¿Y a quién más? O sea, ¿qué usas bien? ¿Lux? Ah, el Vega Pues ya perdí la práctica Pero yo se usaba el Vega Ah Sí, mon O la también a la que Ya le agarré la onda Pues la que usa este güey ¿Cómo se llama?